Yo sabía lo que me dices Siempre lo sabés, antes, ¿qué lo piensas? Aunque a veces no me hables ¿Cuánto callamos? Yo sabía lo que me sientes Sabés todo de vos Aunque nunca lo tengo para atrás Yo a tu lado he caminado Nunca hay como un pásata tuyo Junto a mí yo siempre he ido Siempre las acompaña A veces he cagado ¿Cuántas veces los cargó? Yo he sido tu mejor amigo Nunca, nunca lo pasó Hola Soy Karina de Argentina, Rosario Quería compartirles La experiencia hermosa que viví El día que los chicos de vida en abundancia Nos visitaron en la parroquia Santísimo Sacramento Para adorar al Santísimo Cerré los ojos Y me dejé guiar por ellos Fue una experiencia maravillosa Logré ver a Jesús frente a mí Sentarse a mi lado Tomarme de sus manos Y llenarme de sus manos Y llenarme el corazón Fue una experiencia nunca antes Vivida Llegué al templo triste Angustiada Con muchos miedos No podía parar de llorar Logré sanar Y entender muchas cosas Salí de ahí feliz Llena de confianza Y amor al Señor Segura De que Él siempre está a nuestro lado Y que no nos abandona Solo Depende de nosotros Dejarnos Entrar en nuestro corazón Gracias Gracias Por enseñarnos A disfrutar Que el Señor está en nuestro corazón Gracias chicos Por esta misión hermosa que tienen Gracias Por esas semillas de amor Que dejan en cada lugar que van Sé que el Señor Tiene ángeles en la tierra sirviendo Esos Son ustedes Gracias por la entrega El amor El esfuerzo Y el compromiso Sé que el Señor Duplicará ese privilegio Que tienen de dar Bendiciones Y ojalá todos puedan Algún día Disfrutar de esta experiencia Maravillosa Que los guía A descubrir que el Señor Está entre nosotros Gracias Vida en abundancia Gracias Por tanto amor Yo sabía lo que me dices Siempre Se levanten Y lo piensan Aunque a veces Estoy a ver ¿Cuánto callamos? Yo sabía lo que me dices